Tigrillos Dorados MRCI se encuentran muy cerca de asegurar su clasificación en la liguilla por el título. Este sábado reciben a Reales de Puebla en la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. Los feininos marchan actualmente en la tercera posición del grupo 3 de la tercera división profesional con 64 puntos, solo por debajo de Sefor Cuauhtémoc Blanco y Albinegros. Cabe destacar que para poder acceder a la ronda final, los oaxaqueños tendrán que ubicarse en los primeros cuatro lugares de su sector. A los Tigrillos les restan dos partidos este sábado del local, descansan en la siguiente jornada y en la última visitarán a Poza Rica en Veracruz. El equipo busca mejorar su efectividad para ubicarse en una mejor posición para cerrar los partidos de liguilla como local en la alfombra verde. Hasta el momento los feininos son la mejor ofensiva de la tercera división, el objetivo para el presente torneo son las semifinales. Para MDM Deportes, Jair Toledo.